salmo 121 dirijo la mirada hacia los montes de donde me llegará ayuda mi socorro me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no deja que tu pie de un paso en falso no duerme tu guardián jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de israel el señor es tu guardián y tu sombra el señor está a tu diestra durante el día el sol no te maltratará ni la luna de noche te preserva el señor de todo mal él guarda tu alma él te guarda al salir y al regresar ahora y para siempre adiós y y